Bienvenidos, bienvenidos a su programa favorito, lo que es Buscando la Línea Radio Show por Brutal FM. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y comparte el contenido. Dímelo, nene. El aplauso a los tígeres. Saludos, señores. Están como lentos. Vamos a esto, vamos a esto, Brutal. Activo. Vamos a esto, Brutal, vamos a esto. Voltaje para tú. Diablo, coño. Le di con tuve, coño. Un tapu no te abaje. Está bueno. Bueno, señores, hoy tenemos un super programa, un super programa, y estamos hoy con un joven orgullo de este pueblo, un joven orgullo del Distrito Municipal de Medina, específicamente de la comunidad de Núñez, alguien a quien yo he visto crecer musicalmente en su carrera como productor. Recibimos nada más y nada menos que a DJ Junior. Estamos ready. ¿Qué es lo que es DJ Junior? Gracias a Dios. ¿Todo bien? Tiene como frío, es que está tímido. ¿Cuándo es la ropa? No, frío, como dice el drink. Baja un poquito el aire. Frío, frío, como dice el drink. Súbele eso, súbele eso. Exacto, exacto. Brega, 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 pipo. Esta agua tiene a la gente ha hecho chavos, mi hermano. Unos vienen aquí por el compromiso, pero esto es sopita, cama, Netflix, y los otros por ahí, ya tú sabes. Bueno. Junior, bienvenido aquí a Buscando la Línea. Gracias, gracias, estamos ready. Sí. Un placer estar bien. Junior, ¿cómo te va, hermano mío? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Se dio la entrevista con Junior. Sí. Gracias a DJ Nene. Ajá. De DJ a DJ. Así mismo es. Yo me voy de esta cabina, aquí DJ Pipo, DJ Junior, DJ Nene. DJ Voltaje, porque tú crees que lo tuyo no se sabe, porque tú cada vez cuando era DJ Voltaje. Oye, oye, Pipo. Se fue para entrar Nene. Tú era DJ Voltaje. O tú crees que yo no me acuerdo. Se fue para entrar Nene, oíste. Qué relajo. Señores, estábamos con DJ Junior. Ese es el productor de casi todos los temas, los nuevos talentos a nivel de los caras aquí. Junior, cuéntame, ¿qué hay con los proyectos? ¿Cómo va la vuelta? ¿Qué tenemos de nuevo? Estamos heavy, hay saco de temas, hay un proyecto. Mañana mismo sale un temita de nitrógeno, se llama 5G. 5G. 5G, 5G, 5 género en uno, en un tema. Hay trap, hay dembow, grill, reggaetón y rap. Estamos hablando de un álbum, ¿eh? 5 género en uno, 5 género. Detállame, da un cue. Yo quiero escuchar eso ya. 5 género en uno, ese formato, Junior. No, lo que pasa es que tú sabes que esta gente está en tiradera. Entonces yo, ¿cómo te digo? Pasé la vaina un poquito también comercial. No soltarlo, diga así nada más, di que ya, tiradera. Entonces le dije al chamaco, loco, haz esto así, haz esto así. En la parte de rap, tú tira lo que tú vayas a tirar y los otros, todo chile. Ok, ¿cuánto tiempo dura ese tema? ¿Cuánto? No, en realidad la vuelta está corta porque donde él dura más es donde él le está tirando en el rap. Que dura como un minuto. ¿A quién le tira nitrógeno? Exacto. ¿A quién le tira? Al creador de los ocho muertos. Ah, ok. Y es el rayo, al rayo. Pero yo tengo entendido que está tirando lo tuyo ahí. Me di en la madre también. Anda, tía. Espérate, espérate, espérate. El ozonaro. Pero el rayo no salía ya de tu estudio. Oh, no sé qué le digo real. No, el rayo no salía de tu estudio. No, el rayo y él son primo hermano. Ajá. Exacto. Este es un asunto... El rayo le dio. Son familia ellos, entonces no sé qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado entre ellos. Yo creo que de aquí tendremos que invitar al rayo para este programa. Para que también de su versión de los hechos. Junior, ¿qué realmente pasó entre tú y el rayo? Ya entrando en materia, ya que mencionamos el creador del tema de los ocho muertos. Esos ocho muertos. Sabiendo nosotros que tú eras el productor de todos los temas que hacía el rayo. Sí, sí. Que tú eras quien le producía. Y de repente vemos este cambio como tan radical. De que, ah, que el rayo no le hable. Y de repente vimos... Un fuertazo. En un programa vimos también que te tiró durísimo. ¿También? Sí, en el programa Relajando en Serio de nuestro amigo y hermano Brian. Extraña, el suero, el apóstol mixto. Sí, pero cuando viene fue Relajando que él lo dio ahí. No, pero, bueno, si fue Relajando fue en serio. Vimos que te tiró un fuertazo el rayo también y nos encontramos extraños. Digo, pero ven acá, ¿y qué es lo que? Sí. Tú tienes un primo hermano y veo que Junior también era el productor de él. Cuenta. Fue larga la pregunta, pero es para que tú te explayes. Dale. Sí, no, la respuesta es corta. A pesar de que la pregunta es larga. Pero... Oye, oye, como está el hombre. Sí, porque fue un 98... O sea, yo le producí un 98% de sus temas mayormente. La mayoría le producí un 98% de sus temas mayormente. La mayoría le producí un rat, denbow, reggaetón, todo tipo de temas. Lo de él y yo, eso fue un problemita personal de un consejito que yo le di. Entonces, él se lo cogió muy, muy personal. Que yo no pensé que él iba a llevar a la música porque somos familia. No pensé que él le iba a dar eso público. Dice así. Dice que él y yo no nos hablamos. O sea, que no nos hablamos. No, él dejó de hablarme. Yo no dejé. Dice, uff, porque no le da importancia a eso. Yo iba... Un día yo iba bajando normal de la casa. Y lo vi a ellos donde nosotros nos juntábamos siempre ahí. Ahí en el río. Y lo vi como medio jurañón conmigo. Le hablé normal. Volví. Bajé y... Lo mismo. Siguió como hablando él por dentro de los dientes. Entonces yo... Sí, exactamente él solo. Yo no sabía. No sabía de por qué él se puso así. Entonces otro día él bajando por la casa. En vez de mirar para allá, porque yo estaba afuera, volteó la cara. ¡Anda la tía! Por un consejo. Digo, yo lo que voy a hacer es apartarme porque tampoco es que yo... ¿Y qué consejo tan malo fue que tú le diste a ese muchacho? Fue un consejito que... Él quizás se lo cogió a mal. Él dice que yo sí dije que mujercita, que sé yo qué. Porque él me dijo que algo, que yo lo tiré para adelante. No es algo que una buena de que de él... Que ya se dije, uff. Fue algo sencillito. Algo sencillito. Tú le diste un consejo y él lo cogió a mal. Exactamente. Él dice que yo lo tiré para adelante. Nada de eso. Lo que pasa es que tú estás claro, Vuelta. Tú sabes que nosotros nada más nos somos el y yo solo, que siempre estamos juntos. Ahí está el hermano tuyo, Niso Lapara. Está el Jerarca. Yo le dije al Jerarca... Loco, está pasando el tieto con el rayo. Tú le vas a decir el tieto... Para que él no se sienta sofocado y vaina. No, parece... No sé si fue que el Jerarca se lo dijo al contrario o qué. Tú sabes, cuando tú mandas... Se le añade. Exactamente. Puedes haber pasado en el mandado, estuvo el problema. Pero como somos panas los tres, a pesar de que yo somos primo, éramos panas full, full, full. Sí, yo me encontré raro eso. Sí, para todos los lados. Incluso, me voy a ir un poquito más profundo. Déjame decirte que la primera vez que Junior me lo presentan a mí, Junior andaba con el rayo. Exacto, todo el tiempo, ready con él. Sí, para ir para abajo, esos machos siempre han andado juntos. Sí, entonces como éramos panas los tres, le dije, loco, dile esto y esto. Él se lo dijo como al contrario, full. No sé si se lo dijo al contrario. No sé si se lo dijo al contrario o qué. Nos metimos de una vez en rojo, nos metimos de una vez en el fuego. Vamos a hablar un poquito, voltaje también, de los inicios de DJ Junior. Sí, porque ya es pasado este programa, este programa... Sí, lo que pasa es cómo aprendió a los problemas. Lo que pasa es que a veces uno se le va la guagua, uno entiende, se le va que el macho no había venido aquí y ya uno cree que lo entrevistó y aún se le olvida de preguntar de los inicios. Es cambiando el nombre. Uno le pregunta es... Buscando el problema. Buscando el problema. ¡Bam, bam! Una vez buscamos el problema. Los inicios de DJ Junior. ¿A quién le gusta ese tema de los inicios de DJ Junior? No, es que me gusta. ¿Por qué está involucrado en los inicios de DJ Junior? Yo no estoy tan involucrado, simplemente es bueno que nosotros sepamos de dónde viene la persona, cómo él aprende, cómo surge tu interés por la música. Incluso hay algo que ustedes no saben, que quiero que todos lo sepan y que, bueno, lo sabemos, Junior y yo. Junior canta. ¡Ah! ¡Oh! Pero ¿y a dónde canta Junior? No solamente el tipo produce, el tipo canta. O sea, cuando alguien vaya al estudio, si él tiene un tema ahí que le gusta para una persona, él se lo da. Mira, fulano. ¡Ah! ¡Ah! Le cree. Y le pone guía a los temas también y todas esas cosas. Pero vamos a hablar del inicio de DJ Junior. ¿Cómo inicia DJ Junior? ¿Cómo inicia? ¿Cómo surge tu interés por la música? Bueno, sí. Como el nena acaba de decir, sí, yo cantaba. O sea, no que cantaba, me gustaba cantar antes. Yo ahora lo que hago es que escribo y siempre, cuando escribo, escribo con un tono y grabo la nota y de todo. Entonces, después pienso, esto le cae a tal tigre y se lo dejo ahí, loco. Le doy la idea, entonces la desarrollo a su manera. Yo comencé como en el 2014, por ahí. Más o menos, sí, en el 2014. Yo, la mamá mía, una vez yo iba caminando con mi mamá y ella me dijo, yo le dije a ella, yo creo que sea altita. Yo creo que ni ella se acuerda. Le dije, yo creo que sea altita. Entonces ella me dijo, pero para eso hay que tener voz. Yo maquine mucho eso. Yo era un niño, un niñito, como de ocho años. Ella me dijo, que hay que tener voz. Y yo, bueno, es verdad. Y le di mucha mente a eso. Pero no quería salirme del ámbito de la música. Yo tengo que estar en el medio urbano obligado. Porque no puedo estar de que, si no tengo voz, no voy a ir a forzar. Que por eso yo, yo en realidad soy muy real. Si no, si no, si sé que no hay para algo, entonces lo que hago es que me aparto de ahí. Porque, por ejemplo, mira, yo, yo sé, he bregado en discoteca y de todo. Pero como no tengo voz, lo que hago es que me aparto. Yo sé que no tengo voz, mejor no brego. Pues bien, entonces, en el 2014, mi papá trajo una computadora, una laptop. Y el cuñado mío, que era esposo de una hermana mía, él vive en Los Carrizos, se llama Frillan. Él está produciendo ahora. Sí, lo conocí en estos días. Sí, él, él, me pasó el programa en el FL porque él era productor antes. Él se puso ahora porque yo lo escuché. Yo le dije, loco, ponte para eso, ponte para la vuelta. Me pasó el programa y me dijo, loco, ese tigre hacía una pita. Él hacía una pita romántica en menos de ocho minutos. Tanto romántica, no diga que de embos, porque un de embos tú lo haces hasta en cuatro minutos. Pero él hacía una pita romántica. De ahí, ahí, agarraba su teclado de la computadora, empezaba ahí, tan, tan, y ya. Digo yo, mierda, ¿y cómo que yo voy a prender a esto y tanto botón? Él se fue, me quedé yo haciendo. Yo hacía una vaina que cuando yo lo ponía en el... Me he dado a play. ¿De a ti te gustaba? ¿De a ti te gustaba esa vaina? No, para mí estaba bien, pero cuando yo lo escuchaba alto. Entonces, y para el colmo, en ese tiempo no había internet en mi casa. Para ver qué tutorial y nada de eso. Yo bajaba donde el ministro a veces, a ver tutoriales, descargaba librería. Oye, como yo descargaba la librería, pues no sabía descargar por YouTube. Yo lo convertía, los sonidos, cuando ellos lo ponen en tutoriales, yo lo convertía en MP3. Entonces después lo sacaba uno a uno. Para poder... Pero un trabajazo. Calcula más de 200 sonidos. Yo dije, cortalo, editalo y ponerlo a la manera mía. Un boberto. Hacia la librería terror. Sí. Entonces cuando yo empecé, cuando yo... Yo... Me acuerdo yo como ahora, porque yo no olvido, es real. Tú mismo fuiste a buscar una computadora allá a la casa. Iban como a producir... Amenazándole iba a producir un tema político. Que me acuerdo ahora que decía, vota por Sonia Reyes, qué sé yo. Que era estilo... Era con la pista de Super 9. Dejó esos sonidos. Tiene memoria el tío. Sí. Sí, tiene memoria. Dejó esos sonidos y dejó el proyecto en FLP. Digo yo, ahora que yo me voy a pulir. Mierda. O sea, espérate. Tú ves. Por eso es que hay que preguntar. Hay que saber la historia. Eso son cosas que yo no sabía. Sí. Primicia. Amenazándole. Digo yo, ahora que yo me voy a pulir. Amenazándole. Tú eres responsable de que DJ Junior hoy esté bregando con música. ¿Y tú no lo sabías? Entonces, cuando yo vi eso, entonces le cogí y digo yo, ah, pero el que iba así, iba así, iba así. Aunque tenía que abrir dos proyectos para yo poder llegar. Porque se me olvidaba de una vez. Lo puse. Empecé ahí. Y yo lo que voy a hacer ahora es cambiar los sonidos porque no me puedo aferrar a eso. Y empecé a bregar y a bregar y a bregar. Ya yo sabía hacer base. Después yo empecé a hacer la base. De nuevo llegó el coñado mío. Y me dijo, mira, tú lo que vas a hacer así y así. Porque tú no vas a poner la pista que llega hasta allá. Nada más así haciendo. Digo yo, ok. Entonces, empecé a dividir los sonidos y de todo. Ya aprendí a hacer la pista. No di que uff. Aprendí un 40 de 100. Un 40% de 100. Entonces, me puse a inventar con el mismo Rayo. Y con el Gerarca. Me puse a inventar con ellos. A grabar. A grabar con el micrófono de la computadora. Ya tuve que saber que Bobberto. Y esos tigres estaban matando a la liga. Sí. Claro. A su estilo. A su estilo. Entonces, después, cuando el primo mío, Gio, que eso se lo agradezco a yo, pero él ni lo sabe. Él me dijo, pero ayer en mi casa yo vi un microfonito. Me bregó un microfonito UCB. Y tú ni sabes cómo yo puse eso. Eso lo agarramos nosotros y lo amarramos de un palo de coba. Y hicimos un filtro, un filtro con una vaina como de licra. Sí. Sí. El filtro antipop. Exactamente. Wow. Con una vaina de licra que en realidad eso lo hizo el Rayo. Entonces, yo lo pusimos, grabamos nosotros en el medio de la cocina y en la casa. Y cuando Andrés iba a pasar, era un juideo. Teníamos nosotros que echar el micrófono a un lado. Andrés a tu mamá, ¿verdad? Para que tenga una idea, sí. Pero la computadora era de ella. Eso siempre era un lío. Cuando a ella le tocaba ver su novela, iban a escuchar música. Y Sandy, el otro hermano mío, a ver la lucha. Eso era compartido. Tú tenías que sacar el tiempo, era, ya tú sabes, coladito. Para que tenga una idea. Espera que dé la novela. De 3 a 5, la novela, oíste. Exacto. La vuelta era así. Eso era turneado. Después de eso, entonces, yo mangué una computadora. Cuando el papá mío se dio cuenta que yo, que me gustaba pila eso. Le agradezco pila porque, en realidad, yo soy, yo, él, la mayoría de cosas me la abrigó. ¿Tu familia te ha apoyado en esto? Al cien. No puedo decir, como hay mucha gente que saben que lo ayudaron y lo que dicen es que no, que fueron ellos atentos a ellos. Bueno, señores, miren, oigan esto. La familia, muchas veces, cuando uno tiene un sueño, voltaje, pipo, cuando uno tiene un sueño, y uno lo que quisiera es escuchar a su familia apoyarte. Yo tengo una mala experiencia sobre eso. Porque en mi familia hubo alguien que perdió mucho dinero invirtiéndolo en música. Y ya había un mal referente sobre ese tema. Entonces, cuando yo digo que quiero estudiar locución, me cansé de vocear en el desierto. Nadie me apoyó. Nadie apoyó. Nadie me escuchaba. Yo, a terror, yo hice el curso de locución. Yo dije, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta y yo lo voy a hacer. Y dejaba a todo el mundo con su cara, ya tú sabes, amarrada. Pero me iba para mi curso. Y eso yo lo hice en el conde. Entonces, traje este ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando los jóvenes en una familia quieren hacer algo, lo que más necesitan es apoyo. Y que le digan, sí, yo te apoyo, sí, tú puedes. Claro, uno necesita ver que hay esas ganas o ese deseo de hacer las cosas. Continúa, Junior. Seguimos con el relato. La historia. Sí, sí. Pues bien, entonces, cuando él se dio cuenta, me abrió una computadora. Ahí me fundí, yo fundí porque era mía, ya era mía. Ya yo podía hacer a toda hora. Yo me agotaba cuando yo descubría, porque la vuelta es así, la vuelta es producida así. Cuando tú descubriste cualquier truquito en el FL, tú te acuerdas. Cuando ya, tú lo has ejercido por lo menos dos, tres veces en esa noche. Estamos hablando de cuatro de la mañana, cinco de la mañana. Y Andrea diciéndome, ven a agotarte, ven a agotarte. Yo, yo no espérese. Pero sin internet, porque yo lo hacía, era así, a lo loco. Entonces, sí, entonces, nada, empezamos a grabar y a grabar. Y después, cuando yo, me dice, Matel King, creo que era que quería grabar un tema. Matel King, cuando ellos, cuando ellos eran de los colegas, él y el Apóstol. Me dieron que querían grabar un tema. Y ellos tenían un sonido feo en ese tiempo. Y yo, ahora sí. Estaba asustado, estaba asustado porque yo nada más le estaba produciendo al Rayo, a Jerarca. Los muchachos, al Corillo del Patio. Exacto. A los Corillo de la casa. Sí, al Flaco Loco de ahí de Núñez también. Sí, 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 sí. Mío el Flaco Loco, mío. Entonces, cuando pude, cuando ellos bajaron a montar, el veterano no se dio cuenta. El veterano grabó una vaina improvisada. Entonces, él me dijo, loco, pero allá arriba hay un estudio y yo le voy a hablar al nene de ti, de que tú estás bregando, jefe, porque él iba allá cada rato. Él siempre era pana de la hermana mía. Entonces, él dijo, yo te voy a ayudar con eso. Yo le voy a decir al nene. Me quedé yo asustado también y yo, pero ¿y cómo yo voy a hacer? Si yo, si yo lo que, yo, yo no te importa escuchar sonido bueno. Yo lo que grabo ahora con el radio de mi casa, como a la, como a los 15 días, a las 7, eso eran como las 7 de la noche, como a las 7 de la noche, sí. Acaba de yo bañar, me estaba comiendo. Tenía yo un Blackberry en ese tiempo, eso me lo regaló. El Bibi, Bibi. Sí, eso me lo regaló. ¿Sabes lo que había? Creo que fue el hermano mío. Escucho yo que el celular está sonando y yo, ¿por qué este número? Cuando la cojo, DJ Junior, ese fue el nene. Asustado como el día de hoy, yo, sí. Oye, 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 gran cosa yo. No, pero, pero, no es que gran cosa, sino que en ese momento yo me sentí de yo, pero, pero, y está vos, y cuando me dice, di que, eh, como que quería que yo suba allá al estudio, para ir probarme, allá, ahí, a la cuchilla. Oye, yo, el gran catador de talento, di que aprobado, dije yo. Sí, aprobado. Al final todo el mundo le dejaba coger en el que está coger en el que está coger en el que está coger. Ese, ese día yo no dormí, ese día yo no dormí. Cuando yo diga cobrar. No dormí ese día, cuando, al otro día, frené a las cinco. Era a las, a las mismas cinco frené yo allá. Yo estaba allá a las cuatro y cincuenta y nueve. Entonces, él salió y subimos para arriba. Cuando yo llegué, que vi ese estudio, digo, ay, mi madre, ¿y ahora? Una cosa de nada, pero, para lo que él estaba haciendo, era, oye, era como comparar, de un Sonata a un Mercedes Benz. Sí, porque, él dice de nada, pero ahí salió Manga Tu Caminado y se fue mundial. Sí, seis millones, seis millones de views en ese tiempo. Sí, pero por eso me mataba yo a su tío. Y yo que estoy impuesto a grabar a estos tigres, que no han salido ni de allá del estudio. Entonces, cuando yo le llegué, el primer tema que se le hizo fue al mismo veterano. Por cierto, que veterano todavía no ha pagado ese tema. Sí, sí, sí. Atención veterano. Sí, se llevó de... Atención veterano. No, pero... Todavía tú debes ese tema, veterano, oíste. Se lo van a exonerar, como eso es el enlace. No, no, no. Está exonerado el enlace, la conexión. Está querido, está querido, veterano, ¿no? Porque se lo agradezco. Rompió, rompió. Oye, fue quien hizo el enlace entre Junior y yo, y de ahí entonces... Sí, pero... Y ahí para acá, eso es historia. Que no se agarre de eso, ya tú tienes que pagar. Sí. Si no vamos a... Si no vamos a... ¿Cuántos son ahora? En aquel entonces eran 800 pesos. Ajá. Para esa época. Estamos hablando del 2014, oíste. Pero de verdad... Hace ocho años. 800 pesos, ¿verdad? 800. ¿Ahora son? No, es un dinero ahora. Cuando viajó de dos. Un dinero ahora. Sí, y hay de 35. No, pero de verdad, de verdad... Yo puedo decirte que cuando Junior llegó allá al estudio, llegó nervioso. ¿Nervioso? Él y el rayo. Y yo recuerdo que yo le decía, pero ven, ven, entra, entra, ven. Asustado. Asustado. Y él asustado. Sí. Y digo yo, tú puedes trabajar, tú puedes venir mañana a trabajar de una vez. Sí. ¿Qué pasa? En aquel entonces, Amenazander estaba en sus momentos más grandes de locura. Yo pensaba que era... Ay, mi mamá. Y yo necesitaba... Necesitaba tener un tigre en el estudio que se dedique al estudio. Ah. ¿Me entiendes? Y yo le dije a Amenazander, Amenazander, tú tienes puertas abiertas para grabar, pero tengo un muchacho ahí que quiero que él vaya aprendiendo y que vaya metiendo manos con los muchachos también. Amenazander, fundador de ese estudio, Millonario Estudio, en aquel entonces. Él, Chamota. Por cierto, el nombre es Chamota. DJ Pipo, el nombre de Chamota, Millonario Estudio. Millonario Estudio. No, porque ellos tenían algo. Ese Millonario Estudio viene del repuesto. De 2009. Ellos tenían algo ahí en el repuesto, antes, abajo. Ese nombre. Y lo que hicieron fue que como... Vete a ver, ese nombre y ese estudio que tenía. Tú vas a buscar el estudio por el nombre que no encuentras. No, no, no. Había problemas. Porque ahí también había un palo, era. Había problemas. Había un palo. Había un comedor viejo, era, que otro lo sacaba para afuera. Cuando amenazando y pintaba. Si te pegaba el corrientazo de una vez. Oye, oye, oye. Es un churro de esto. Era bueno, era bueno el micrófono. Era bueno. Un P-58. Eso mismo, así. Y en un sótano. Y en el sótano, allá abajo. Y 200 cantores de huevo. Continúe. Cuando estábamos por poner el estudio. Continúo de nene. Cuando estábamos por poner el estudio. Yo fui donde ellos tenían el estudio, allá abajo. Y yo le dije, hombre, usted verá. Vamos a poner otra cosa. Nada. Nos fuimos. Pusimos el estudio. Y bueno, ya entrando en el tema. Cuando Junior llega, que llega nervioso. Yo le dije, mira. Aquí es que tú vas a producir ahora. ¿Tú estás dispuesto? Me dijo que sí. Asustado. Dije que sí, asustado. De ahí en adelante, lo demás ha sido historia. Continúa, DJ Junior. Para no hablar que el tema se lleve a Junior al estudio. Entonces, me dio Junior con el estudio siendo de él. Sí, claro. Y el final de la jornada. Claro, claro. Y yo llegué más asustado porque digo, ¿y con qué que esta gente graba? Porque yo grababa con un programa que se llamaba Adobe Audition. Muy bueno. Sí, bueno. Pero para producciones comerciales. Sí. Entonces, cuando yo llegué allá, que me topo con el Cubase. Digo, yo ahí mi madre. Y ahora, es tu alta gama. Es tu alta gama porque el Adobe Audition es bueno. Pero yo no sabía qué es lo que es con el Cubase. Entonces, después empecé. Vi un tutorial, un solo tutorial. Y como que era, no entendí. Entonces, el nene me dijo, ah, mira. Tú vas a abrir este canal. Vas a hacer esto, y esto, y esto. Aprendí de una vez. Yo lo que hacía era después que grababa, hacía la base y mandaba la base para el programa. Exacto. Y ahí empecé a montar y de todo saco de tema hicimos. Tu relación, tu relación con Amenazander, ¿cómo está? No, ese tigre, él y yo nos hablamos desde, como, en los tiempos del sonido, pues, ¿eh? Tú sabes que iban a hacer un remis para el sonido, pues, esa. Ajá. Sí, iban a hacer un remis. Entonces, desde ese día, porque yo le dije a él que en mi casa no se podía hacer bulla ese día. Tú sabes, el estudio estaba allá en la casa. Tú estás claro que ahí fue que se hizo el sonido, pues, y de todo. Yo le dije a él que ese día no se podía porque, recuérdate que se hubiera muerto un tigre de allá. Se hubiera matado un tigre. Que era vecino de nosotros desde hace tiempo. Cocó, el difunto Cocó. Exacto. Entonces, yo no podía hacer bulla porque tú sabes que el estudio estaba dentro de la casa. Si fuera donde está ahora, se grababa lo que sea. Pero ahí, ahí lo que había era, todo ha sido un boom. Y más que tú sabes que cuando nosotros nos metíamos ahí era un huidero y eché el chapila. Que el sonido pesa de la pecha salió de ahí también. Sí, sí, el sonido pesa. Debajo de agua hicimos nosotros eso. Sí, el sonido pesa, el O7 que quiero. Todo eso es el tema de Wichlob. O7. Yo no sé cómo él se hace porque él siempre tiene que estar grabando los dos ponentes. Él sabe los trucos de aquí y los trucos de acá porque, dime tú. Exacto. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo tú te haces? ¿Cómo tú te estás manejando ahora con la tiradera? Si prácticamente... Hay que ponerse neutro. ...usan el mismo productor? Bueno, ahora mismo hay una tiradera. Es como decirte que Mozart y Lápico, la última tiradera que hicieron... ...que usaron a los dos a Nico. ¿Tú te imaginas? Sí, pero no. En la tiradera de ahora, rayo grabó tanto el gaspel y nitrógeno allá, porque nitrógeno grabó allá desde hace tiempo. Ok. El gaspel es duro, es duro el gaspel. ¿Cómo está tu relación con el gaspel? El gaspel, no, todo el tiempo. Nosotros siempre vivimos chipeando y... Salúdame al gaspel. Vivimos chipeando. El gaspel es lo mío. El único productor que produce un tema donde se le está tirando a él. Sí, sí, sí. A él lo matan ahí, ¿no? Sí, sí. Como Don Quinto. En ese video le tiraron a él también. Él lo quema. Hay cosas que yo no le entiendo. Sí. Oye, ¿tú nunca has tenido problemas con un artista porque tú, en esa tiradera, le has hecho la pista más duro que al otro? No, se supone que no. En los tiempos, el túndel y rayos, que son los que hicieron los creadores del 8 muertos parte 2, ellos una vez hicieron una tiradera y en ese tiempo estaban en tiradera también el lápiz y el tóxico y musicólogo y químico. Entonces yo le hice una pista al túndel, más o menos en el estilo de limonada coco. Y la de rayos se la hice, se la hice en el estilo más o menos de la de químico, la de chanchar aranchan que la hizo Chael. La hice los dos ahí y la vuelta fue un ruidero porque todo el mundo se sintió bien con la tiradera. Las dos pistas estaban heavy, estaban adecuadas. No, porque siempre hay gente que dice, no, pero el trabajo mejor a fulano que a mí. Sí, no, ellos se sintieron bien los dos con esa vuelta. Como productor, Junior, ¿qué tú entiendes que te falta por alcanzar en tu carrera, en tu carrera, mano mío? Bueno, falta un par de vainitas, o sea, no par, faltan muchas, porque uno todavía está comenzando, uno tiene nuevos talentos, todavía estamos metidos en el bloque. Entonces, estamos ready, esperando que Dios diga ya, te toca a ti. Esperando que se meta un palo. Exactamente. ¿Y qué tú entiendes? ¿Por qué no ha pasado ese palo? ¿Será que no ha llegado el artista indicado a tu estudio para hacer ese hit? ¿O quizá te hace falta un par de truquitos para conectar con un artista, hacer un buen instrumental, que se meta? ¿Qué tú crees que te hace falta para lograr dicho eso? Lo que falta es, como que el artista se organice un poquito más y diga, yo voy a mover este tema, voy a mover este tema, voy para todos los lados, porque ellos hay sacos de temas, que, por ejemplo, hay sacos de temas de Guicho, allá en el estudio, porque Guicho está tirando como quien dice, para mantener el movimiento, para mantener su canal ready y tener el público de aquí ready, pero los temas duros, duros de Guicho están allá en el estudio, que nada más esperando cualquier movidita rara. Esperando el break, esperando el break. Exactamente, para uno venir entonces con esa línea de temas. Mira, pero hay un tema que tú, hay unos temas que tú estás produciendo últimamente, para el artista Mr. Paula. Ah, sí, sí, hay un par de temitos. O sea, se han ido lejos, se han ido lejos. Oye, ese chamaquito, yo tengo fe de que se va a pegar. Se han ido lejos. Yo sé que ese carajito en algún momento se puede pegar, porque él está haciendo su diligencia. Está gastando dinero en video, yo no sé si le está pagando bien a Junior, pero está gastando dinero en video y los temas están bien producidos. Ayer es la que venía, que no sé si es que tiene un vaqueo, pero hay una inversión. Está invirtiendo en video. Sí, lo escuché en Miss también, rompiendo. Sí, 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 y pudo entrar a las emisoras Telemicro del Sur, todas. Sí, sí. Estaba sonando en esas emisoras. Sí. Paraguay, el tema que... No, ese tema está... Está duro. Está a la altura el tema. Está a la altura de Pegase, Voltaje. Él tiene otra pilita, otra pilita que está duro. Tengo que entrevistarlo con tiempo, tengo una entrevista para usted hace tiempo, y cuando viene a ver después... Un poco el tiempo de él. Yo te lo voy a llamar. Sí, eso lo voy a... No, yo te mando... Atención, señor Paula. Voltaje me metió a su dueño. Entonces tú... Ah, pero ¿es él que está vendiendo sueños? No, no. ¿O tú? Él me ha puesto dos fechas, pero nunca se ha podido. No, espérate. Ahorita se pega y dice, pues, ¿tá se le vendió sueños en la entrevista? No, espérate. Y ahora quiere una. Vamos a llamarlo al aire, vamos a llamarlo al aire. Oye, coño. Atención, Yema Plig. Ay, no le digas a Yema Plig, es Alexi 19. Ah, perdón, Alexi 19. Ustedes dieron de hablar a Yema Plig, no mencioné el nombre de Alexi 19, para que nadie supiera quién es. Exacto. Atención, Alexi 19. Vamos a llamar a Mr. Paula al aire. Prétame 70 mil pesos ahí. A ver. ¿Ya? A ver si lo coge. 70 mil, pide, le doy una vez. A ver si lo coge, piboseo. Mira a ver si se veía aquí el micrófono. Sí, sí, claro. Buscando el problema. Digo, buscando la línea. Vamos a esto, brutal. Vamos a esto, brutal. Ah, pero no. Mira, no tan buenas las relaciones mías con Mr. Paula. No me coge el teléfono. Está trabajándose. Nene, puede que. Está trabajando, el trabaja pila. Ah, está trabajando, lo mejor. Está trabajándose, hombre. Bueno, lo llamamos ahorita, lo llamamos ahorita. Oye, pasó de cuidadas, Nene. No, no, no. No, vergüenza hubiese pasado si una voz se hubiese escuchado, oye, que su teléfono no cuenta con barajas suficientes. Eso me ha sido vergüenza. Yo mío no lo puedo abrir aquí. ¿Qué pasó? Julio, una pregunta que no se puede dejar pasar. Dale. Los artistas más difíciles para producirle un tema aquí, en este pedacito, ¿cuáles son? Yo te puedo decir 10. ¿10? 10 te puedo decir. Porque Julio no me comparte los temas. Dale. Mentira, Julio. Dilo tú, Julio. Bueno, yo te voy a decir las relaciones. Julio, acuérdate que son tus clientes, no te meten rojo, no te lleven de pipo. No, porque la real es... Bienvenidos a Buscando el Problema. La real es, para producirle un tema, el más difícil es Guicho. Oye, ¿por qué? Y él lee durísimo, que todo el mundo está claro que Guicho la tiene. El más difícil es Guicho, ¿por qué? Porque Guicho, Guicho dice, yo quiero esto, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. La vuelta va a ser así, así, con otro. Yo vengo y, loco, ¿cómo tú quieres la vuelta? No, hámela como tú quieras. O sea, entonces yo vengo y le pruebo, y le pruebo, y... Pero Guicho es el que me dice, ame tú así, ame tú así, y ame tú así. Sí, entonces, yo ahí tengo que guiarme, si le voy a hacer algo y no encuentro el sonido, tengo que grabarlo yo, y hacerlo yo. Es un poco más exigente. Exactamente, eso es lo que pasa con él. El más difícil en ese... No es que es difícil, sino exigente. Exactamente, y con el que duro más tiempo produciéndole un tema, con Guicho. Ok, entonces, en ese ámbito, tú, de los que van allá a grabar, de tus artistas, ¿cuál tú entiendes que ya, aunque te pague, ya, tú dices, tienes que retirarte para que no sigas gastando ese dinero? ¡Eso ya! Porque estamos hablando de difícil grabar, hay gente que tú dices, bueno, viene curando otra vez para acá, sabiendo que él no da para eso. No, no, ahora mismo no hay. Estamos buscando el problema allá, ¿verdad? Ahora mismo, no, ellos, todos vamos, o sea, no hay, no hay. Junior, está bien, ¿eh? Porque, fíjate. Tienes que saber contestar a Junior, ¿no lo dices? Sí, pero no, en realidad, fíjate. Porque el voltaje es un tigre peligroso, él tira la piedra, y se enconde la mano. Falta el tigre y se va. Porque chequea, si nos vamos hacia atrás, a veces, diciéndole la verdad a la gente, logra algo, por ejemplo, mira, Junior, DJ Junior no sale a ser DJ, y si la mano le dijo, mira, hay que tener vos para eso. Exactamente. Búscate otro futuro. Tú no has engolado todavía. Ahí, él duró tres días sin dormir, pero después de mí era, ahora DJ Junior. Tú te imaginas, había estado él todavía de que por ahí. Boceando. Contéstale la pregunta de Junior para llamar a Mr. Paula, que me tiró para atrás. Lo voy a llamar ahora. No, pero no, ellos no hay. Ellos hay, o sea, siempre hay un principiante que quiere comenzar, y hay muchos que no saben coger la pista. Entonces yo les digo, ponte ensayar, escucha la pista de Capel Do, que es fácil. Va a ser de dembow seca. Y ahí tú le vas a llegar. Ok, te lo voy a poder más fácil. No menciona el nombre. Ahora, habla tú con tu subconsciente y dime, Junior, ¿no ha pasado nadie por allá que tú hayas dicho? No, no, no. Ya, ¿cómo lo hablo? Claro, pero claro. Tú el productor. Sí. Duro lo mismo. Sí, sí. Y yo digo, pero, pero, y este tigre, porque yo le dije, por ejemplo, hay gente que yo sé que no saben coger la pista. Y yo le digo, ponte ensayar. Y yo no sé qué ensayo que hacen. Y cuando van a grabar un ruidero que tengo yo que durar, yo me cojo para grabar una hora, sí, sí, un dembow. Y duro hasta cinco horas. Wow. Pero, pero. Eso le iba a preguntar. Cóbrale por horas. ¿Qué tiempo dura en una sesión? Sí, pero no, ya, la mayoría de los mimitos están ready. La mayoría que están grabando, porque hay muchos que se ponen y se quitan. Y duran sacos de tiempo. Una preguntita. Yo te voy a buscar este problema. Ajá. Yo me voy a buscar este problema, porque yo lo aguanto. Pero, atención, señores. Tú solo, ¿eh? Dale, dale. Tú solo, tú solo te lo vas a buscar. Brutal FM. Mira, eh. LF 26. ¿Cómo tú lo haces para grabar la voz? No, no. Mira, LF va a tener que pagarnos la payola, porque te ha mencionado como tres veces en el último programa. Es mío, LF. Eh, cuidado con LF, que es mío. Ahora, cuidado, que es mío. Estoy un poquito medio retirado, porque tuve un problemita ahí, y tenía a la mujer embarazada, y la niña, cuando nació, falleció. Bueno, lo sentimos mucho, LF. No sabía nada. Sí, pero está un poquito retirado de eso. No sabía nada. Pero LF, cuando él llegó, cuando él llegó a grabar. Llegó crudo. Yo nada más decía, ay, mi madre. Llegó crudo. Sí, llegó, llegó, porque en realidad él no, no, no encontraba como esa gente, que le dijera, mira, tú tienes que hacer esto, no di que nada más, hay que llegar y grabarle. Nada de eso. Yo le dije a él, yo le dije a él, tú tienes que ensayar muchas pistas, muchas, muchas, muchas pistas, para que tú puedas. Te lo orientaste, Junior, te lo orientaste. Exacto. Y nosotros hicimos un tema, que se llama No Tengo Amigo, que está ahí, grabamos el video y todo, está ahí en proyecto. Y cuando LF montó, hasta me sorprendió. Te asustaste. Sí, y es un rato. Con razón, con razón, porque se empatronó en estos días, y dijo, todos esos son unos toyosos. Ha avanzado mucho. Sí, ha avanzado mucho, en el poco tiempo que tiene bregando. Vamos, vamos a llamar a Mr. Paula. Bueno, aquí déjame ver, déjame marcarle a mi pana, a Mr. Paula, porque tenemos un tema pendiente ahí con él, de una entrevista para acá, para Brutal, para el programa Buscando el Problema. Digo, Buscando la Línea. No, está casi cambiando el problema. Vamos a esto, Brutal, vamos a esto. Mr. Paula, ¿qué es lo que? Adiós, mi hermano. Tú te envivo ahora mismo aquí, en el programa Buscando la Línea. Aquí estamos entrevistando a DJ Junior. Estamos aquí hablando, de que próximamente tú estás por pegarte, y queremos hacerte una entrevista antes de que tú te pegue, para que después no te nos cotice. Claro, porque es un lío. Yo soy de ustedes siempre, ustedes lo saben, DJ Junior, uno, mi productor oficial. Aquí está Voltaje, está DJ Pipo, y estoy yo, estamos aquí, bregando, una entrevista con DJ Junior, y queremos ver si tú, te comprometes a ver cuando tú vienes, para una entrevista con nosotros para acá. Eso te ha sentido hace rato. Yo estoy positivo con ustedes siempre, DJ Pipo sabe, y todos los tiros y voltajes, que ustedes me digan lo hacemos. Bueno, pues no se diga más, vamos a cuadrar eso ya, lo cuadramos privado. Mira, hablamos aquí en el programa, de que el trabajo que tú estás haciendo, nosotros estamos, estamos conscientes y contentos, de que es un buen trabajo, y que tú, como Mr. Paula, estás hociando, estás haciendo tu verdadera diligencia, para lograr, para lograr quizás, lo que muchos de los muchachos de aquí, de la zona, van a lograr, después que se abra esta puerta nuevamente. Mira, que lo vi ayer en un negocio élite, de la capital. Sí, te aventaremos él. Ah, junto a Chucky 103. Oye, pero el tigre está, pero mira, yo no sabía nada. En picoteo ya. Yo no sabía nada, pero ya se está picando. Se está picando. Tení un party, tení un party anoche, gracias a Dios, se dio bien, la gente me apoyó full, y andaba con mi equipo de trabajo, mi camarógrafo, todo. Eso es lo importante, el equipo de trabajo, Voltaje siempre habla de eso. Siempre, siempre. El equipo de trabajo. Anoche me hubo un equipo de trabajo improvisado, por una vaina, y hice mi trabajo. Yo siempre me gusta esa película. No, pues, seguimos hablando, Mr. Paula. Señores, Mr. Paula, en la línea telefónica, de lo que es el movimiento urbano de aquí, del Distrito Municipal La Cuchilla, Medina, Villa Altagracia, de la zona. Vamos arriba. Seguimos con DJ Junior en esta súper entrevista, a través del programa Buscando la Línea Radio Show. Usted tiene la palabra. Próximamente se llamará Buscando el Problema. Buscando el Problema. Usted tiene la palabra, nene, pregúntale lo que usted quiera. Tenemos que tratar de buscar la conciliación entre tú y el Rayo, y entre tú y Amena Sander, no podemos decir que tú eres el problema, pero hay que ver. Yo entiendo que hay un malentendido entre tú y Amena Sander. Ahí no hay problema, ahí no hay problema. No hay problema, ahí es lo que ha faltado, es tiempo. Malentendido, malentendido, incluso comunicación, comunicación. Amena Sander debe saber que Junior lo admira mucho. Sí. Pero ya se lo dijo en la entrevista. Sí, claro. Sí, sí. No, Amena Sander es de lo bueno. Lo que pasa es que Amena Sander hay que saber entender. No, eso lo entiendo yo. Amena Sander es como el tanque de gas, que tú sabes que el arroz que al revés a veces le da para el lado que tú entiendes que es lo normal, pero no, es para acá que tú tienes que darle. No aprieta. Tú te equivocas con el tanque de gas. Claro. Todo el mundo se equivocas con el tanque de gas. claro, uno le da hasta que coge. Verdad que es para acá, para este lado, es para este lado, es para... ¿Dónde diablo que el tanque de gas? Tú le da cuando coge, cuando coge ahí. Sí, ahí es. Ahí es. Es para acá. Coño, eso es, pero al final no hay un problema. Veo también que lo de Rayo es un malentendido, ha faltado como... Sí, sí, sí. Rayo y Junio tienen que hacer la... Hay que resolver, hay que resolver eso. Yo me voy a encargar de hacerle mediador entre eso. Aquí. Yo me voy a encargar de eso. Nosotros tenemos que hacer una vagina, que Rayo entre con un ramo de flores aquí, y le pida perdón a Junio, a los Junios de la época, porque es el que busque el rey. No, yo lo que tengo que dar es un abrazo y punto. Un abrazo y resolver. No, abrazo no, porque en realidad es un malentendido, pero que él lo dio muy público, era algo muy interno de nosotros, como para él venir y dar a esos públicos, y que van a decir que de familia. El problema es que tú no tienes cómo tirarle. Porque tú, por ejemplo, para tú tirarle, tú tienes que ponerte a cantar. No, tú puedes mandar a Vain, a este muchacho, a Vi, ¿cómo que dices ya? Al Segueteado. Al Segueteado. Tira. A Vi. Acaba con él. Y un problema, porque el estudio de él. Coño, si no, pero viene un temita, el temita que ya sale mañana, ahí hay un pequeño. Lo queman, lo queman ahí, lo queman. Exacto, una vainita. El nitrógeno viene para acá mañana, creo. Sí, sí, antes de tirar el tema, me dijo, cuando viene a ver, vamos a ver cómo encontramos eso. El video, el video lo dejé yo saliendo de la computadora. Ay, mi madre. Ahí es, exportando. Entonces, lo saltiste de aquí, ¿tú crees que le falta? Voltaje siempre habla, de su equipo, del equipo de trabajo. Lo mismo que habló Mr. Paula ahora mismo. Lo mismo que habló Mr. Paula, que andaba con su DJ, su camarógrafo, su representante. Sí, no, organización, tienen que organizarse. Las redes, no, no tienen manejo de las redes. Nadie, nadie. No sabe el concepto de las redes. Por ejemplo, Siete Calles solamente. Por ejemplo. Lo mencionan, porque es el único que tiene la vaina como es. Sí, por ejemplo, LF, que lo vean como un loquito de todo, LF está organizado en las redes. LF tiene su Instagram verificado. O sea, el Instagram no, perdón, el Spotify. Ah, porque sí. El Spotify, si no, el Instagram no. Porque el Instagram es un bobo para eso. El Spotify lo tiene verificado. Tiene su, o sea, como te digo, él subió un tema, subimos un tema a toda la plataforma, y que fue concado a la paro, un tema durísimo. Sí. Entonces, él se organizó en esa parte. Yo le dije, ponte para eso, loco. Es que la gente debe arrancar por donde, por el principio. Mucha gente arranca por la mitad. Sí, sí. Entonces hay cosas que se le escapan de la mano. Y luego ya, cuando tú tienes 17 o 20 temas tirados, luego tú recoges todos esos temas, ya que no tienen el boom. Entonces subir uno a uno para ver. Y que en caso de eso, ven un tema de eso, y en par de años, ven un agente y lo coge, que está pegado, y no puede decir nada, porque el tema no mantiene YouTube. Yo veo luz, veo luz en el movimiento de aquí, de la zona. Y veo un renacimiento, un resurgir. Hablábamos en estos días, de que el rayo prendió el movimiento, hablaba. Mira, no toca ese tema, que se quitaron. Habla que la, el rayo. No, 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 no. El rayo prendió el movimiento. ¿Quién fue que es el que yo? Pero más de que, Don Kim vino aquí y sacó 200 mil pesos ahí. Pero eso no tiene que ver. El rayo, el rayo no venía aquí. No, lo que pasa fue que, se malinterpretó la cosa, se prendió el movimiento de una, ellos estaban trabajando, pero nadie estaba tan pendiente del movimiento. La gente se puso, hasta que no se hizo una tiradera, con el asunto de los ocho muertos. Exacto, no fue que ellos no estaban trabajando, ellos estaban trabajando. No podemos decir rayo solo. Ahí está el tundel también. El tundel también. Sí, porque nada más vamos a ver rayo, el tundel también está ahí. El tundel sabe que tiene problemas con medio género también, pues ya hace rayo. Ahí está bien el peluquín, y lo va a metrallar. El peluquín está loco también. Todo eso tiene problemas. Bueno, si a base de tiradera es que el género va a estar vigente, que se tiren, que se sigan tirando. Sí, no hay que, en realidad, que se van a tiradera, como les dije el otro día. Pero es que el género urbano a nivel global se ha todo el tiempo visualizado por tiradera. Sí, es real. No, no hay un género así de que Big y Tupá, esa gente, fueron como fue, fue guerra, ahí se pasaron de la, ahí se pasaron de la tiradera, un ejemplo, pero en Puerto Rico, ¿cómo era? También. O sea, aquí mismo, cuando empezó el api, todo, que esa gente va a que robó. Todo tiradera, todo por tiradera. Porque al final, la gente le gusta la guerra. Sí, sí. Sana, pero le gusta. La controversia todo el tiempo, siempre está ahí, lo que era música. A la gente le gusta curarse. Entonces, nene, tenemos algo más con DJ Junior, usted que sabe. ¿Qué proyectos, qué proyectos, qué temas, qué temas hay pendientes? Preguntarle al productor. ¿Qué proyectos, qué proyectos hay? ¿Qué proyectos hay Junior? Hay muchos temas, muchos. ¿Qué hay a futuro? Hay muchos temas. Por ejemplo, Guichu viene con un temito, era para el 14 de febrero, un temita romántico. Tiene sacos de temas ahí, que nada más esperando, esperando el momento para él soltar. Ok. Tiene un tema que se llama Pachocala, que está durísimo, que viene para arriba también. Vamos a abrir ese videíto. Sí. Chinolita como Paraguayo. Chinolita desaparecido. Chinolita desaparecido. Chinolita que viene ayer. Chinolita, tanto talento. No llegó el lunes. Hay un chamaquito, hay un chamaquito por ahí, que el chamaquito viene, el final. Él no ha soltado temas todavía. ¿Cuál es ese? A ver si yo lo conozco. El chamaquito le dicen Icha a él. ¿El hermano Ich? Exacto. Ese muchacho lo tengo aquí. Muy talentoso. ¿Volta? Ese tigre duro. Lo tengo. Si el hermano de Ichi es talentoso. Durísimo, durísimo. Lo voy a traer. Mira, mira. Por cierto, déjame aprovechar para saludar. el channel está. Lo voy a traer en estos días para acá. Déjame aprovechar para saludar a mi hermano Ichi, Ichi Art, y su nuevo negocio, Ichi Tattoo. Voy para allá. Valga la promoción. Mi primer tatuaje va para allá. Ichi Tattoo, señores. Ya tenemos la idea hecha ahí. El tatuaje, el tatuaje favorito que usted debería tener, hágaselo con Ichi Tattoo. Voy para allá, rellame. Pero una cosa, Ichi Tattoo, señores, grábense ese nombre. Mira, a los Ichi le ponen la mano, lo convierten en arte. Ya lo saben. Por eso se llama Ichi Art. Tú no puedes decir que hay que adivinar. Pero hablando de Ichi Tattoo, que se está buscando par de peso con eso, tú te estás buscando par, yo no me estoy buscando nada. Junior, ¿cuánto tú te estás buscando a nivel de produciéndolo? Porque tú has hecho muchos temas. Qué pregunta, Tiradera, romántico, bachata, merengao. Te vemos que estás montado un guagua parque ahí abajo. Que uno no se equivoque. ¿Cuánto tú te estás buscando, Junior? No, un numerito ahí para motivar a esos muchachos que quieren ser productor, DJ, para que sepan que ellos se pueden vivir un número, más o menos. No, no es un número exacto, porque tú sabes que la vaina varía. Sí, más o menos, un mes, un mes. Tú tienes una contabilidad en tu estudio, tú no trabajas a lo loco. Tú tienes, bueno, aquí. Atención, Dirección General de Impuestos Internos. no, no, no. Estamos invadiendo el impuesto. Hay que escucharlo. Él está pagando su impuesto. Esto hay que escucharlo. Dile, Dile, Junior. Bueno, como puede ser, a veces, porque tú sabes que, para cuando uno está grabando, llevan un 50 adelante, un 50 para retirar el tema. Puede ser entre los 20, 28, por ahí, aunque hay veces, por ejemplo, en los tiempos de política, Alexis 19 me tenía mi fundido. ¿Cuánto te dejó, Alexis? No, 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 la pregunta no es cuánto te dejó, la pregunta es, ¿cuánto tú estás loco y cuánto tú estás claro en grabó? Ah, no, espérate. Espérate. ¿Qué pasa? Proteja. y él varió mucho. ¿Te vas a buscar una entrevista con Alexis ahora? Él varió mucho, ese tío hizo saco de temas diferentes. ¿Tú me vas a dañar la puerta con Alexis? Él hizo saco de temas diferentes, para las elecciones del 2020. Muchos temas diferentes. Yo. O sea, que tú estás loco porque llega la época de política, porque se pica bien. yo. Bueno, si llega hasta él, si llega rápido. De la época de la política con Alexis 19, yo también me busqué un par de pesos heavy con él. Sí, no, pero ese tío era con promotor y de todo al casi. Sí, lo único que no me gustó de Alexis 19, que en esa época lo nombraron, vendió el sueldo completo de los cuatro años, eran seis cuando eso, y no me dio ni uno, pero él sabe que yo lo quiero. De un ayuntamiento. Ay, mi madre. Sí, porque, oye, de la poca gente, que tiene conexiones a nivel político, con policía, con funcionarios de lo que sea. Sí, lo vi en otro día. A Alexis 19. Lo vi en otro día con una foto con el jefe de la policía. Sí, la gente habla, dice, pero el pana es un joseador. El pana al final de la jornada. Hace su diligencia. Si él te dijo voy para tal parte, espéralo que él va para allá. Él llega. Tiene más cotorra que un zoológico. Sí, hay mucha gente que lo critican, pero la mayoría que lo critican al final están peores y no están haciendo nada con su vida. Él por lo menos está en el movimiento, en la actividad, en nómina. Está buscándose su peso. Sí, no, él siempre. Ahí yo arreglé lo que Pipo dijo. Volviendo a la pregunta, volviendo a la pregunta, 28 a 30, ¿tú te buscas mensual? Más o menos. De 22 a 30, más o menos, por ahí, porque el precio, como lo dije, el precio varía. Siempre uno más o menos. Dime ahora, una preguntita. Tú eras muchachos puñando. Una preguntita, Junior. No, pero con eso se vive mensual. Más ahora que tú tienes un carajito. Sí, mi nieto, Junior. Hay un chamaco ese. Sí. Ahí sí le da que él hizo una buena producción. Mira. Mejor tema que produjo él. Dime algo. Como productor, siempre, el productor tiene un artista favorito. ¿Cuál es tu favorito de todos los tigres? No lo metas ahí, nene. Era el rayo, pero el rayo se cumplió. No, él siempre estaba ahí, pero, pero, si voltaje se muerde la lengua, se penena. Ellos hay muchos, ellos hay muchos, realmente. Ellos hay muchos. Pero ahí está Huicho. De los favoritos tuyos. Sí, ahí está Huicho, ahí está Don Quintay, qué duro. Y hay par de tigres, de allá del 28, por ahí uno que le dicen, la 2P Monedero. Hay uno que le dicen, Pipi Diseño. Ellos hay sacos de tigres. Grabamos contigo esos tigres. Todos esos tigres, para allá del 28, 24, 22, para acá abajo, para Todami, San Cristóbal, hay uno cubano también, hay uno que le dicen, el Steam RD, que a cada rato te lo veo improvisando, con Didi Glow y toda esa gente. Que es durísimo. Le hizo un tema, que eso fue un juidero. Aunque se lo cuidó y no lo compartió ni nada. Lo que te falta a ti es que se te pegue un tigre de eso y que te dé los créditos bien. Eso es lo que te falta. Sí, porque a veces se pegan y se desaparecen. Tú sabes, que tiene que, un consejo, que lo estaba hablando yo con, con nuestro invitado, que hoy está por ahí, que viene también, el señor Ángel Mars, que tú como productor, debería, hacer como un sonido, que sea tu marca, que te identifique, que no tengan que decir DJ Junior, solamente tiene que sonar ese sonido, en el instrumental. Tú sabes, estamos trabajando con eso. ¿Sabes cómo se llama eso? Audiólogo. Un audiólogo. Ustedes saben de eso. Audiólogo. estamos trabajando, estamos trabajando con eso. Nítido en el Nintendo, tiene tu audio. Ya tú sabes que es Nítido. Amenazández tiene su chavete, su machete. Sí, Amenazández tiene que meterse el machete adelante. Es mío que le tienen alegreña. Sí, esto lo que es. Espérate, repite, repite lo que me dice. Amenazández tiene que meter ese machete adelante, y exigirle a los productores, mejor que, mejor que, mejor que un problema, mejor que un problema, que le den, es repunte, al nombre de Amenazández. Amenazández te produce un tema durísimo, y cuando viene a ver a la gente, dicen Amenazández, pero, no hay como una conexión, que tú digas, ese productor, puede ser una pañola cualquiera, DJ Pipo. Exacto. Entonces, ahí que yo veo que falla, el nombre, el poder, tiene que ser como un truco, un machetazo, una vaina, inventarse algo, que se quede ahí, ven acá, por eso lo puedo. Eso es popular lo que lo dice. Sí, porque eso se va de la mano. Vamos a trabajar en eso, Junior, el audiólogo, hay que trabajar en eso. Sí, sí, eso se registra, ¿sabes? Eso se registra y, sí, eso bueno, eso. Como breako, en, en. No, porque oye, ¿qué pasa? La chimbala produciendo. Exacto. Él le metía eso a todos los temas, a todos. Sí, ahí, y no sé si usted, si el artista quiere, si eso no se hace el tema, hablemos mal, ya, porque es que. Exacto, exacto. Y es una firma, ya. Claro, una firma, y qué bueno que tú traiste ese tema, porque, por ejemplo, ahí le puedo citar lo que es, los temas, la parte de lo que es los comerciales, se usa mucho los audiólogos, por ejemplo, claro, cuando tú escuchas la musiquita, ya usted sabe lo que es, ya usted sabe lo que es, en Tricón tenía uno que era un perrito, un perrito, ya tú sabías que era Tricón, sí, verdad, entonces, son cosas así que, que, que cada productor tiene que tener. Sí, que no haya que, porque ahora mismo, si te lleva, de que te mencionen al final del tema, tú sabes que DJ, y tú vas a la discoteca, tú sabes que no, siempre, siempre lo cortan. Tú sabes que el tema no llega al final. Y más de nuevo talento. El tema no llega al final. Sí, más de nuevo talento. ¿Sabes lo que yo le decía a la gente, cuando, cuando el caminado? Yo le decía, escucha al final, que dice Millonario Estudio, y la gente me dice, pues yo no lo escuché. Yo creo que está al final. Sí, sí, es muy bueno. Yo creo que está al final. Yo le suelto a los DJ y a los productores, hagan su diligencia entrando al tema, o a mitad del tema, no esperen llegar al final, porque no va a pasar nada. un lío. Oye, llévate del Voltaje, que Voltaje es un tipo con mucho conocimiento. No, yo siempre estoy opinando. Sí, no, no, es verdad. El pelo de él, él lo ha perdido en eso, pensando. Pensando, que te surja una idea, dame la que te la va a comprar, para que no siga dando ideas gratis. El diablo. Una mujer que tengo, oye, que va a comprar. Sí, sí. Señores, DJ Junior en la casa, tremendo el muchacho. Junior, para despedir, ¿qué es tu consejo a esos muchachos que como tú vienen ya subiendo con la idea de ese DJ, productor, dar un mensajito de aliento? Que no se cansen, que mientras ellos van aprendiendo truquitos, que sigan ahí, que sigan ahí, hasta que ellos digan, ya, ya yo me siento seguro de esto. Ya, entonces tú ahora tienes que, José, para que un tigre se pegue, exacto. Que cuando se pegue, entonces tú me buscas a mí, para yo hablar con la gente de Netflix, mire, tengo una historia de un muchacho. Ey, ey. Que ese muchacho. ¿Ya está tu idea ya? Estás pensando. No, pero es acá. No lo dejes de buscar, que Voltaje tiene buenas ideas. Vamos para allá, digo, esta es la historia que vamos a vender ahora, este chamaquito, que la mamá le dijo que no, tú, y mira dónde llegó. Ya. Bueno, señores, gracias DJ Junior, gracias, esto es Buscando la Línea, Radio Show, señores. Suscríbete, comparte, dale like, mándalo por WhatsApp, por Telegram, a los grupos, por notas a vaina. Oye, si no te has suscrito todavía, tienes que hacerlo. Ya. Suscríbete aquí, ya lo saben, YouTube, Buscando la Línea. Gracias.